hola a todos en este vídeo les voy a hablar sobre la técnica del reto bright una técnica muy útil para aclarar los controles de consola de retro que se han vuelto amarillos con el tiempo y podamos pasar de este golden freezing control amarillo a esta hermosura casi nuevo de control en este vídeo te voy a mostrar todo lo que hice durante este mes los tips que ha aprendido y las conclusiones acerca de todo este proceso el reto bright es una técnica utilizada para restaurar el color amarillento o marrón que a menudo aparece en los plásticos blancos o claros de dispositivos electrónicos antiguos en nuestro caso consola de videojuegos para los que ya tenemos canas también lo habremos visto en computadoras o teclados antiguos este proceso implica la creación de una mezcla de peroxido de hidrógeno glicerina y algún tipo de agente espesante esto se aplica sobre la superficie del plástico y se expone a la luz solar directa o en su defecto a una luz ultravioleta la luz solar o en este caso la luz ultravioleta descompone el peroxido de hidrógeno lo que genera oxígeno y agua eliminando así la decoloración y restaurando el color original del plástico en mi caso solamente utilizado peroxido de hidrógeno compré esta botella que tiene una concentración del 50% y la reduje con agua realmente no se necesita una concentración tan alta para lograr los mismos resultados al reducirla con agua lo que hacemos es obviamente bajar la concentración como nota parte en esa parte del proceso hay que tener muchísimo cuidado porque el hidrógeno el peroxido hidrógeno de estar tan altamente concentrado si te cae en alguna parte de tu piel puede generar una incomodidad una sensación de ardor por eso siempre manipulenlo con guantes pero muchos se preguntarán cómo funciona esta solución de retrograde en el plástico lo que sucede es que el peroxido de hidrógeno se descompone en agua y en oxígeno debido a la acción de la luz ultravioleta los radicales de libres de oxígeno que se forman durante la descomposición del peroxido de hidrógeno reaccionan con los compuestos químicos que causan la decoloración del plástico los oxida y los convierte en compuestos incolores es esto lo que permite realmente revertir el proceso de coloración del plástico sin embargo es bastante útil enfocarnos en este vídeo en que realmente no se puede revertir la reacción que causa la decoloración del plástico sino que con ese proceso lo que hacemos es eliminar los compuestos químicos que causan la decoloración mediante la oxidación con esto del peroxido de hidrógeno y la luz ultravioleta en mi caso he podido utilizar esta solución con mis control de nintendo 64 mi control waver de nintendo gamecube utilizado también algunos control de nes y algunos atores de super nintendo y de playstation 1 no voy a hablar de mi resultado les voy a mostrar simplemente las fotos para que ustedes mismos miren cómo es el proceso y qué tan bonito queda todo para darles un resumen la técnica de retro bright es una forma bastante útil y bastante segura de aclarar los controles de consolas retro que se han vuelto amarillos con el tiempo sólo asegúrate de seguir las instrucciones que te ha dado cuidadosamente de ponerte los guantecitos y ya eso sería todo con lo que es ese proceso tan bacano de hacer ese tipo de restauración me gusta mucho porque es uno de mis hobbies realmente jugar videojuegos y es uno de mis hobbies también tener videojuegos en una estantería y que se vean muy bonitos y espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido demasiado útil para todo lo que ustedes quieran hacer con esta con esta técnica si te ha gustado no olvides dejar un comentario y suscribirte a este canal para más contenido sobre consola de redes de tecnología también sobre haber horror de todo un poco y no olvides seguirme en mis redes sociales recuerda que tal lado yo y nos vemos en el próximo vídeo